En marcha vamos compañeros, nuestra victoria a conquistar Son buenos todos los caminos, donde Manuel Muriel está En marcha vamos compañeros, nuestra victoria a conquistar Son buenos todos los caminos, donde Manuel Muriel está Virtud y ciencia es nuestro lema, nuestro estandarte es el amor Hacer bien es la esperanza y por siempre vivir mejor En marcha vamos compañeros, nuestra victoria a conquistar Son buenos todos los caminos, donde Manuel Muriel está Como una lámpara de oro, a cuya lumbre la adoramos Nuestro tesoro es estudiar, con devoción y dignidad En marcha vamos compañeros, nuestra victoria a conquistar Son buenos todos los caminos, donde Manuel Muriel está Vamos cumpliendo por el mundo, nuestra labor de progresar Y siempre a cada ser humano, también podremos ayudar En marcha vamos, vamos ya En marcha vamos, Emmanuel Muriel Gracias por ver el video.